La actual presidenta del país, Dina Boluarte, es la que se lleva de lejos este premio, llamémosle entre comillas, el peor personaje. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, partamos por lo malo, por lo feo. ¿Quién crees tú que es el peor personaje político del año, si podemos personalizarlo? Bueno, yo creo que la actual presidenta del país, Dina Boluarte, es la que se lleva de lejos este premio, llamémosle entre comillas, el peor personaje, porque ha hecho una gestión basada fundamentalmente en sobrevivir, en negar los problemas que hay en el país, de una ineficiencia gubernamental enorme que no se ha podido solucionar, no ha podido ni siquiera cambiar de gabinete, porque se habló de su búsqueda de un nuevo premier y finalmente acaba el año con el mismo premier, que está bastante desgastado, cuestionado, sin posibilidades de dar oxígeno y recambio al país, que claramente lo necesita. ¿Y sientes tú que Dina Boluarte recién en ese tramo final del año quiere reenderezar el rumbo de su gobierno? Yo no creo que ella, digamos, quiera re- o enderezar o reubicar, simplemente que se da cuenta de que hay problemas internos, ¿no? O sea, esta búsqueda de un nuevo premier viene a raíz del enfrentamiento entre el hermano de la presidenta y el premier. Entonces, ni siquiera es algo que ella busque, sino es una situación que le explota, le estalla y que de alguna manera también se ha visto reflejada en otras esferas del país, como es el problema que hay en el Ministerio Público, que obviamente no solamente está relacionado con lo que allí sucede, sino es una extensión de los conflictos que se dan al interior del Ejecutivo. Entonces, ahí más bien yo creo que los intentos de Dina Boluarte es de recuperar control, que no es lo mismo que plantearle una nueva agenda a su gobierno. Claro. Y dentro de esta situación, Dina Boluarte, ¿se lleva el podio al peor personaje político del año o lo comparte con alguien más? Bueno, yo creo que ella tiene ese podio porque finalmente su presencia, la que alimenta la forma, por ejemplo, cómo se está manejando el Congreso de la República, porque finalmente en la alianza con ella, que hemos visto todo lo que ha ocurrido con el tema del Congreso, la falta de un liderazgo en el tema económico, quien selecciona al ministro de Economía, quien lo mantiene es ella, quien no hace los cambios pertinentes es ella, quien finalmente termina centrada básicamente en resolver su problema de denuncia, de violación de derechos humanos es ella, y para eso hizo los viajes al exterior, no hay una agenda, no hay un rumbo claro, entonces para mí ella es el origen del problema, y lo cual es contradictorio porque finalmente hubieron sectores que pensaron que ella es la que nos iba a dar estabilidad, bueno, pero nos está dando la estabilidad del enfermo en coma. Bueno, y en estos momentos estamos todos los peruanos con la esperanza de que el 2024 sea mejor, y en ese sentido, ¿crees que existe alguna figura política pública que podamos considerar como el personaje del año, el mejor, no el peor, el mejor personaje del año? No, yo creo que en realidad el mejor personaje del año es el ciudadano peruano, o sea, el ciudadano que ha venido atravesando una situación difícil, sobrellevando, digamos, sus necesidades de manera individual, ¿no es cierto?, enfrentando la crisis económica, enfrentando la crisis de inseguridad, enfrentando la falta de servicios de salud y de comunicación, entonces a veces uno se pregunta, ¿qué tiene el peruano que resiste tanto ante las crisis? No, yo no creo que sea pasividad, yo creo que es más bien la sensación de que no puede esperar nada de la clase política o de las instituciones, y entonces es como que el peruano de a pie vive en una cuerda paralela, ¿no? En una cuerda paralela a lo que ocurre en el Poder Ejecutivo, a lo que ocurre en el Congreso, pensando que no puede hacer nada para solucionar el problema. Pero yo creo que en realidad están jugando con la paciencia de los ciudadanos. Y que esta es una olla a presión, la que se está haciendo en estos momentos en la sociedad, y no esperemos que termine reventando la olla, sino sería fatal, creo que para toda la sociedad, crisis sobre crisis, estaría lloviendo sobre mojado. Giovanna, ahora te llevo al escenario futuro próximo, el inmediato, el que podría darse a partir de marzo con la nueva legislatura del Parlamento. Termina siendo una opción válida para recuperar en nivel político, de debate, de leyes en el país, la implementación de una bicameralidad, ya al fin, para esos congresistas o este Congreso, ya lo aprobaron tras varios intentos en primera legislatura, por encima de 90 votos. Aprobada la reforma de retorno de bicameralidad, incluida de Taquito o la reelección parlamentaria. ¿Va a ser posible que podamos recuperar la idoneidad y clase política con una bicameralidad cuando se apruebe este de marzo en adelante? No, yo creo que ese no es el remedio al problema. No es que tengamos un problema en el Congreso porque no tengamos dos cámaras. Tenemos un problema en el Congreso por la forma en que llegan los congresistas a las curules, en cómo finalmente se convierten en dueños de estas y los partidos políticos no tienen ni voz ni moto, en cómo los partidos políticos escogen a las personas que van a ser candidatos, el voto preferencial, la dificultad de los problemas de representación. O sea, por ejemplo, un distrito como San Juan del Urigancho no tiene un representante en el Congreso, mientras que hay lugares mucho más pequeños que tienen dos o tres. Entonces, se planteó desde hace mucho tiempo que eso se tenía que revisar, pero lamentablemente el Congreso que tenemos es incapaz siquiera de organizar una reforma política electoral eficiente. Y las cosas que se plantearon como alternativas, como las PASO, tenían defectos que finalmente han sido aprovechados para eliminarlas totalmente, cuando efectivamente vamos a enfrentar en algún momento, y más temprano que tarde, problemas por una proliferación de candidaturas, ¿no? Todas iguales, todas diciendo lo mismo, ya lo vimos en el último proceso electoral, sin ninguna profundidad en sus diagnósticos o en sus visiones del país, y eso no nos va a conducir a nada mejor de lo que vivimos ahora. Entonces, realmente creo que ese tipo de reformas, a lo único que conducía, y además recordemos que se habló de volver a permitir la reelección, como una manera de dar una salida para adelanto de las elecciones, de las elecciones, para que los congresistas que están ahora se sintieran animados a convocar elecciones anticipadas. Ahora eso ya pasó y además es bien difícil que algunos de ellos salieran reelejidos, ¿no? Claro, y tú mencionaste algo importante respecto al rol del ciudadano ante la crisis política social económica. Sin embargo, ¿es el ciudadano mismo el que también forma parte de las decisiones al momento de elegir a sus representantes? ¿Sientes que el peruano de a pie tiene responsabilidad, tiene parte culpa en lo que estamos viviendo con ese descrédito de la clase que gobierna? No, porque estamos hablando de una opción cerrada, ¿no? Es como que tú te vas a un restaurante, ¿no es cierto?, a comer y te dan una lista, una carta, un menú. Ese menú, bueno, tú podrías irte en ese caso e irte a comer a otro sitio, pero en este caso eso no existe. Hoy día los argentinos, por ejemplo, han tratado de salir de ese menú, de esa carta, apostando por una alternativa que es una especie de quimioterapia masiva, ¿no? Que es mi ley, con altos costos para el país y que veremos si le da resultado o no. Entonces, la única solución del peruano de a pie sería en las próximas elecciones manifestar ese descontento, diciéndole no a todos los políticos actuales y buscando alguien que se salga del molde. Pero eso ya hemos probado nosotros que puede ser más peligroso que la enfermedad o tan negativo como la enfermedad. Claro, solamente fijémonos que Fuerza Popular siempre termina siendo una fuerza política mayoritaria en el Congreso de la República. Lo ha sido en los últimos congresos. En el de 2016, cuando tuvo la mayoría absoluta, luego en el Congreso complementario, tras la disolución del Parlamento que hizo Martín Vizcarra, luego en este Congreso también, hoy Fuerza Popular es la mayoría parlamentaria en el país. No absoluta, pero sí, tiene más número de integrantes de bancadas. Y solo más alineados y disciplinados políticamente. Y más organización. Y más organización, claro. Y tú te preguntas, ¿cómo es que un partido político, o siendo tan fuerte el antifujimorismo en el país, termina siempre, tras cada elección, siendo una bancada mayoritaria? Y eso es producto de la propia elección popular. Eso es producto, en primer lugar, del tema de la oferta. O sea, porque vamos a ponernos, si los candidatos, digamos, de derecha o de centro-derecha, fuera de Fuerza Popular, hubieran ido juntos, probablemente ellos hubieran pasado la segunda vuelta. No estoy hablando del de renovación y del candidato de Avanza País en su momento. Si hubieran ido juntos, probablemente estaríamos en otro proceso. Pero finalmente la derecha se fragmentó, ¿no es cierto?, en muchos espacios. Y eso permitió que la elección fuera entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Entonces, estamos hablando de un grupo, de un sector que es bastante cohesionado, el fujimorista, que por la forma en que se escoge el parlamento también termina dándole preeminencia. Pocos tienen en cuenta que realmente el porcentaje de gente que votó por congresistas del fujimorismo en la elección donde ganó PPK no era el proporcional a la cantidad de congresistas que tuvo. Nunca tuvieron ellos el apoyo de más del 50% del electorado, sino que mucha gente no vota por la gente en el Congreso, no sabe quién es o no le interesa y no marcaba un tema de un partido. Y entonces, finalmente, terminaron teniendo más poder de lo que realmente representaban en el tema congresal. Ahora, yo creo que lo que hay es una falta de renovación de los otros partidos políticos. Hay una falta de propuestas, de ideas, y también hay una falta de recambio generacional. O sea, yo creo que lo que estamos viendo en El Salvador, lo que vemos en Chile, lo que vemos hoy día mismo en el Ecuador, el nuevo presidente, hay países que están buscando el recambio generacional. ¿Será esa la solución o no? Pero eso no lo podemos saber. Pero es probable que venga en el siguiente proceso electoral. Y yo te pregunto, París Serrano, Giovanna, si es que este recambio generacional político-electoral debemos esperar hasta el 2026. Yo creo que no vamos a necesitar esperar hasta el 2026. Creo que el gobierno de Lina Boluarte es una piedra cada vez más pesada para toda la clase política, que ha ido logrando lo que quería, como por ejemplo la reelección de los parlamentarios, la bicameralidad, salió Alberto Fujimori de la cárcel, es decir, han ido viendo de copar algunas instituciones que estaban antes en manos de los caviares, como les suelen denominar. Entonces ha habido todo un proceso en el que agrupaciones políticas han ido ganando terreno. ¿Qué les falta? Muy poco. Y entonces ya esto que ha sido esta alianza, que les ha sido favorable, yo creo que les va a comenzar a pesar cada vez más. Esperemos que en lo inmediato el fenómeno del niño sea más suave de lo que se espera, porque el país no está preparado. Estamos ahorita con un rebrote del COVID nuevamente. Hay una norma que ha dicho que ahora otra vez tienen 10 días los trabajadores que presenten síntomas para estar en aislamiento. Tenemos el problema de una Navidad que ha sido, todavía no sé los números, pero da la impresión mucho menos, digamos, próspera de lo que necesitaba la economía peruana. Tenemos un gobierno que no encuentra el rumbo, un país con una institucionalidad resquebrajada. Entonces son múltiples los problemas que yo creo no pueden aguantar hasta el 2026. Y creo que además el sector empresarial se está dando cuenta de que la estabilidad que teóricamente les proponía o les ofrecía el actual gobierno se está convirtiendo en una bomba, ¿no es cierto?, que no se sabe cuándo va a explotar. Y que lo peor que podría pasar es que eso ocurra en el 2026 en medio de un proceso electoral. Bien, Giovanna, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengan felices fiestas. Feliz año nuevo a todos y a su audiencia.